DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida? Se nota que la tele primero se mira, después se escucha, ¿no? Sí, claro. ¿Qué dice Jessica Calcaño? Muy bien, gracias. Constanza Viña. Se entiende, ¿no? Claro, se entiende. ¿Te acuerdas, Luis, que en algún momento... Bueno, estos cuadros son grandes, es un mantelazo importante. Pero... Yo he tenido trajes con cuadritos muy chiquitos blancos y negros y te decía una palabra que aprendí desde muy chiquito, en esta milonga, que decía, hacía moiré. ¿Te acordás que hacía...? Esto no, esto es un tsunami. El efecto visual. Esto es un tsunami. Ese no hace efecto visual. No. No, está todo bien. Dale que va. Peor es ponerte una peluca y creer que... Iba a decir algo, era más para la tribuna de la 12 que para un programa de Diputado TV. Bueno, queridos amigos y amigas, ayer anoche hice a la señora Nicolini, que está como secretaria de Medio Ambiente. No, Medio Ambiente no. Ministro de Medio Ambiente está... Cabandier. Cabandier. El que lo sigue es Federoviki. Y la Nicolini, que entre otras cosas, yo ayer se lo agradecí, tuvo mucho que ver con las vacunas, en plena pandemia. En plena pandemia. Y protege, no solamente, y nos pone en la alerta del clima, sino todo a aquellos que siguen, a el que cree que es la libertad. Quiere... Escuché, delirante, padre e hijo. El padre estuvo en la dictadura y sé perfectamente dónde estuvo. Y hemos tenido un ida y vuelta importante. Que quiere privatizar el hijo, los mares, las ballenas, quiere llevarse las ballenas a la casa. Y el tipo dice, si privatizas la tierra, ¿por qué no al mar? No es tan descabellado, sabiendo que, por ejemplo, hemos perdido Malvinas y los muchachos nos tienen que poner un corralito. Porque ahí está la gran riqueza de Tícola y Petrolera. Yo sé lo que están diciendo, y las compañeras también saben lo que están diciendo. Vienen por todo. Vienen por todo. Negando todo. Lo evidente. Ayer, la hija detenida, desaparecida. Madre, sabiendo que la abuela pedía por ellas. Y ella estaba en Suecia. Lo que hizo, la valentía, el heroísmo. Solita, con un bolso. Ayer, un subte de la Ciudad de Buenos Aires, que se replicó en el mundo. No solamente nosotros pusimos clic, clic. Mientras la Villarroel te dice, no, 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 es de noche, no, es de día. ¿Qué sé yo? Pues si es de noche, es de día. ¿Qué me importa? Ojo. 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 Porque además, alguien dijo el otro día que chapotean en algo escatológico y no se les va pegando. Ellos dicen al revés. Ojo. Ay, compañeritas lindas. ¿Qué trajo? Mirá, hablando justamente de lo que estás mencionando, Horacio, y a propósito del video que se viralizó ayer, junto con otros videos, ¿no? Sí, claro. Que son las dos caras de la misma moneda, si se quiere. Sí, tal cual. Pero bueno, vamos a hablar de los proyectos presentados en la Cámara de Diputados que se discutieron esta semana para sancionar el negacionismo, la presencia de organismos de derechos humanos, vamos a hacer un repaso de esos proyectos y todo lo que sucedió esta semana. ¿Vos sabés que ayer, ayer no, bueno, estos últimos días, grabé a Jean-Pierre Noir, creo que a cagar ya lo comenté, pero vuelvo a comentar. Y dice la chiqui que lo que tenemos enfrente siempre se renueva. Y se amplía. Por ejemplo, yo lo agrego. Ahora tenemos mucho rating, tenemos mucha teleaudiencia. El Deputado de TV lo tiene y en este segmento yo sé que sí. Su padre, Jean-Pierre Noir, es un actor que, no sé, ¿qué me estás diciendo? Bueno, si viste el 2001, es el que hace de La Rúa. Digo, para tenerlo cerca, si no te puedo remontar a otras cosas. Es el que hace de Cópola, en un momento. Digo, para que lo recuerde. hizo de Borges, hizo una obra de teatro de Borges con Perón, diálogos con Víctor Laplaza. Recién hablé con Víctor, lo voy a hacer la semana que viene. Y me cuenta que su papá, su papá, era un pibito de 11, 12 años, holocausto y los curas del lugar, a pesar de ser judío, el padre, lo disfrazan de monaguillo para poder sacarlo de la ciudad que estaba sitiada por los nazis. Digo, para estos tipos que andan dando vueltas para acá, tampoco sitian los nazis. De holocausto, ni el nazis. Y cruzó todo el mar, vino a la Argentina, a las familias, etc. Vos podés creer, vos podés creer que hay todavía, bueno, cuando se pelea Francia, quién es presidente o primer ministro, o Italia, que también la tenés, a una fulana difícil y extrema del extrema, negando el holocausto. Negando el holocausto. 6 millones de personas, entre ellas un millón de pibes. Difícil, es difícil. Sí, estamos atravesando momentos donde hay revisiones muy complejas de la historia argentina a nivel mundial y quizás también estas nuevas derechas aparecen en todos lados. Estados Unidos no reconoce el genocidio turco sobre el pueblo armenio, un millón de armenios, porque necesita a Turquía para la flota, Medio Oriente, no lo reconoce, no reconoce, un millón de personas. Y pasa que bueno, Estados Unidos tiene un rol particular en el mundo también, ¿no? Y un poquito, viste, te muestran un poquito lo que pasa acá y después no te muestran lo que pasa tan cerca, en un barrio cercano. Entonces estamos, como te la cuento, yo me acuerdo, déjame pensar dos o tres cosas, Vietnam sí, en Vietnam te la mostraron todos, pero las torres gemelas que quedan cerca, acá no va, dolorosamente cerca, que fue toda una operación para poder invadir Irak, una operación, sí, sí, es lo que te digo, una operación. Nunca viste muertos, y esas torres se cayeron, solamente viste un hombre, era una figura humana, no sé si era un hombre o una mujer, era una figura humana, un ser humano que se tiraba, muerto de pánico, estaba en el vacío. esa foto también desapareció, es decir, no te lo muestro, si no está, no existís. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y vos qué vas a contarnos? Y en el día de ayer se dictaminó por primera vez después de muchos años de una pelea que da la comunidad de la danza, la creación del Instituto Nacional de la Danza. Pelea por eso, mira vos. Y es un debate importante porque, bueno, también como hay candidatos que quieren cerrar institutos como el Inca, bueno, acá distintas fuerzas, incluso está Lombardi, junto con el cambio, está de acuerdo en avanzar. Hizo un dictamen de minoría con algunas disidencias, pero está de acuerdo en avanzar. Bueno, Lombardi que en el 2015, el otro día lo veía a Beluto, que ahora se arrepiente de todo lo que hizo, hombre grande. ¿Me puedo entender? Dígame. La escucho, Mabel. ¿El mío? Mirá qué interesante. No será censura, quisiera creer que no. Bueno, cambiamos el micrófono y las compañerías. Gonzalo, dale. Gonzalo. Vamos. Muy buen día, Horacio, para vos, para las compañeras allí en PISI y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión, aquí estamos Horacio y nosotros en el Salón de los Pasos Perdidos, donde más adelante estaremos estamos hablando de una actividad que se está organizando aquí en este sitio respecto a la salud mental, pero bueno, eso quedará para más adelante. Hemos tenido una semana bastante cargada de actividad en la Cámara de Diputados, algo que ya habían empezado a comentar en el comienzo del programa, pero ayer pero ayer hemos tenido por ejemplo la Comisión de Cultura esto que se ha dado en el contexto de la presidencia de un hombre de la oposición como Hernán Lombardi como hablaban recién y que ha tenido la convocatoria por dos proyectos puntuales que se unificaron y que se dio finalmente en un dictamen de mayoría respecto a la creación de un instituto de danzas en la República Argentina con un dictamen de minoría que también salió por parte de Juntos por el Cambio respecto a alguna cuestión fiscal a quien se va a hacer cargo del presupuesto si será finalmente el Ministerio de Cultura o no pero lo cierto es que ya ha quedado dictaminado para que vaya rápidamente a Presupuesto y Hacienda y que luego tenga la oportunidad ¿por qué no? este año como en algún momento dijo Hernán Lombardi de tenerlo en una sesión especial también hemos tenido una semana muy activa con muchos proyectos hemos tenido la Comisión de Presupuesto y Hacienda para lo que fue el tratamiento del financiamiento educativo quedando el dictamen de mayoría listo para que ya esté también en una próxima sesión especial financiamiento educativo que es un tema principal en la agenda lo sabemos el propio Ministro de Economía Sergio Massa ha hablado justamente sobre el mismo sobre la importancia de aprobarlo para que de aquí al 2030 el Producto Bruto Interno tenga un 8% como mínimo como mínimo respecto a lo que tiene que ver con la educación también se han tratado otros temas como la Comisión de Derechos Humanos y Garantías asuntos constitucionales juicio político una semana cargada de actividad Horacio a la espera lógicamente de lo que será una próxima sesión especial pero entendiendo que también en el medio tendremos la segunda vuelta referida a las elecciones sin duda estaba bloqueándome una de las luces así te podía ver bien que esa moldura vos te hacen pasos perdidos si arriba tuyo está el cuadro el cuadro de los muchachos de los constituyentes sí es uno de ellos exactamente la moldura que tenés a tu izquierda esa de madera es increíble donde uno clave la mirada la mirada en este palacio no deja de elogiar arquitectura diseño les voy a contar algo ayer salí del congreso vos lo estás viendo en todo el país el congreso y el anexo donde estamos nosotros está en Rivadavia y Callao y Entre Ríos Entre Ríos la continua otra avenida que se llama Callao siguiendo por Callao yo me fui a tomar el colectivo porque tenía que ir a la televisión pública y parado esperando el colectivo levanto la vista de una escuela una escuela pública que ocupa casi toda una cuadra es un palacio un palacio un palacio cuando vos recorres la mayoría de las escuelas año 30 40 50 son palacios después vino Cacciatore un reverendo mal nacido que fue un brigadier que fue intendente de Buenos Aires fue uno de los primeros intendentes que tuvo la dictadura como rompieron la ciudad para hacer autopistas debajo de las autopistas levantaban paredes hicieron escuelas canchitas de padres que se yo negocio de los milicos de aquel momento pero cuando yo ayer vi si vos nos estás viendo y vas por Callao debe ser yo te voy a decir la altura de Lavalle Lavalle viene Corrientes y después viene Lavalle Lavalle es interesante también después va otra anécdota Lavalle fusiló a Dorrego no se llama Dorrego se llama Lavalle bueno que está cerca frente a tribunales y un monumento al tipo que fusiló frente al palacio de justicia no voy a hacer historia no por lo que estoy contando sino la ligereza pero esto quiero decir la educación pública merecía palacios no el ninguneo de algunos o algunas que creen que van a sobrevivir con la patria financiera una vez más para robarse lo que falta o nada discúlpeme era una disgresión la emboneando bueno fíjate Horacio que también hablando de de historia detrás mío podemos observar este tengo detrás el sistema de votación anterior al cual estamos actualmente a mostrarme pero mostrarme salí de de plano salí de plano no sé si llegamos a tomar con zoom pido permiso ¿por qué pide permiso? hace televisión pero ahí tenemos el sistema el sistema de llaves el sistema de llaves y por una cuestión de respeto del trabajo de nuestros compañeros Horacio estamos viendo cómo es el sistema justamente el tablero de asistencia de diputados que se encontraba en el recinto y que fue reemplazado en enero del 2001 Horacio fíjate que no estamos hablando de mucho tiempo atrás en el 2001 mirá 2001 Horacio es decir el diputado o la diputada que se sentaba en la banca tenía que agarrar la llave y meterla como en un picaporte y ahí era donde justamente accedía a que lo tome como una persona que ya estaba ubicada en su lugar es tremendo fíjate Horacio 2001 no hablamos de tantos años bueno y 2001 es una fecha bisagra para la democracia y el congreso feliz sagra totalmente gracias al congreso también se pudo salvar la democracia entre otras cosas bueno me encantó me encantó muy bueno muy bueno muy buen dato me gusta esto de mirar y contar mirar y contar bueno justamente ya que hablabas de las escuelas fíjate vos y de las cuestiones de otros momentos y que quedan en el tiempo bueno aquí quedó reflejado también como en el sistema anterior bueno bueno gracias cuando quieras nos chiflas dale un placer Horacio dale me imaginaba 12 y cuarto hoy es viernes estamos en viernes 10 el domingo se debate el domingo se debate Horacio y sabés que ya yéndome a la próxima semana sé que tenemos mucha ansia de la elección como se escribe ahora balotaje con J Marcos Esquioy que es el titular de la dirección nacional electoral ministerio del interior bueno dijo que a las 21 horas hoy no o sea hoy dijo que a las 21 horas el próximo domingo 19 vamos a estar en condiciones de tener un resultado consolidado y representativo ah que bueno mirá como van afinando yo digo a propósito de lo que está diciendo la señora nunca nos dieron explicaciones estimada Jessica y Coti del negocio que hizo Larreta y quienes lo acompañan en esa elección virtual nunca nos dieron explicaciones no se cambió así sin más de las PASO y las generales pagaron con los Avelés tuyos la patente tuya digo y fue un fracaso fue un fracaso primero porque nadie sabía cómo hacerlo las demoras las demoras me acordé porque si a las 21 vamos a saber más o menos más o menos no si Esquiabí lo dice es un capo es un capo tendremos cierta aproximación de cómo va a ser el final pero usted me acordó y digo nunca te inspiraron disculpas y el tipo cobró cobraron y cómo más creo que hay un juicio porque el tipo había firmado un contrato de las elecciones posteriores que nunca se dieron no claro porque como decía Jessy se cambió efectivamente el sistema a raíz de que no funcionaba ¿eh? Jessy de allá ¿puedo? sí por supuesto le digo Jessy ¿Quiési era la novia también de cómo se llama de Toy Story? ah sí es verdad claro la vaquera sí la vaquera ¿no es cierto? claro porque está el que va por el espacio Buzz Lightyear ¿cómo? también Buzz Lightyear ¿cómo? Buzz Lightyear ¿sabes cuántos Buzz porque yo tengo pibes muy grandes y pibes muy chicos sí y después está el vaquero que lo ayudaba oye y Jessy era la compañera del vaquero sí bueno no me quedé pensando ¿en quién Jessy? en Jessica Rabbit que nos la mencionaron por favor Jessica ¿qué? la novia Roger Rabbit Jessica Rabbit es bueno es muy despampanante no sé personaje muy claro exactamente por eso justamente era muy muy 50 muy 50 como te vendían las rubias platinadas es colorada igual ¿no? Jessica Rabbit creo que sí es colorada colorada con pelo y el conejo se vuelve loco de amor bueno ley nacional de la ley vamos a contar así de eso Horacio por este dictamen que se obtuvo algo bastante histórico para la pelea que viene llevando adelante la comunidad la comunidad de la danza fue en la comisión de cultura como decíamos recién que preside el diputado Lombardi que es del PRO de Juntos por el Cambio y se propone la creación del Instituto Nacional de la Danza la comunidad de la danza fue parte de la elaboración de los dos proyectos que se terminaron unificando en uno solo que es el que salió como dictamen de mayoría hubo uno presentado en un principio por las diputadas Marisa Uceda y Verónica Caliba del Frente de Todos y el otro proyecto es el de Romina Elpley y Miriam Bregman del Frente de Izquierda que bueno estuvieron trabajando todos estos meses para poder llegar a este dictamen unificado hubo previamente más o menos en junio de este año una reunión informativa donde los distintos representantes de la comunidad de la danza defendieron esta iniciativa y juntos por el cambio te adelantaba Horacio acompaña esta iniciativa pero presentó un dictamen de minoría porque plantea dice que es básicamente el mismo proyecto pero con diferencias sobre el financiamiento ahora más adelante vamos a ver específicamente cuáles son esas diferencias tengamos en cuenta igual que los dos proyectos presentados que se unificaron tuvieron apoyo de otros bloques también por ejemplo en el caso del Frente de Izquierda lo acompañó lo acompañó un diputado de la UCR Revolución Radical también del Frente de la Concordia Misionero en el caso del Frente de Todos acompañó el Topo Rodríguez de Identidad Bonarense entonces hay un amplio arco político que está acompañando también estos proyectos ahora lo que tiene es el dictamen de la Comisión de Cultura pero tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para poder llegar al recinto así que ese va a ser el debate que viene esta propuesta de crear un Instituto Nacional de la Danza fue presentada por primera vez en 2012 y como fue perdiendo Estado Parlamentario se volvió a presentar en 2014 2016 2017 2018 y 2020 más de una década 15 años dijeron ayer en la Comisión de pelea por este proyecto nos vas a acordar a otros como por ahí Le de Humedal es que hay también organizaciones atrás que cada vez que pierde Estado Parlamentario se vuelve a insistir bueno en este caso consiguió este dictamen y la lucha de toda la Comunidad de la Danza se inició en el año 2008 esto lo cuentan los fundamentos de los proyectos con el Movimiento por la Ley Nacional de la Danza y luego la Fundación Movimiento Federal de Danza que también se hicieron presentes en el día de ayer en esta comisión ahora vamos a la siguiente placa para ver un poco lo que se unificó en este dictamen de mayoría que se obtuvo en el día de ayer lo que sería el Instituto Nacional de la Danza es un organismo descentralizado con autarquía financiera administrativa y personería jurídica propia vendría a ser como una especie de lo que es el Inca para el cine bueno en este caso un instituto para promover sobre todo la danza y sobre todo la independiente porque bueno no sé existe hay ballets en las provincias que son reconocidos y financiados por las provincias tenemos el ballet del Colón también pero son casos donde reciben otro financiamiento y es muy restrictivo también el ingreso por eso de esta manera se quiere también poner especial énfasis en la danza no oficial digamos funcionaría en el ámbito del Ministerio de la Cultura de la Nación y tendría a su cargo el fomento de la promoción el estímulo apoyo y preservación de la actividad de la danza en general y de la no oficial o independiente en particular vamos a la siguiente placa los objetivos por ejemplo menciono algunos porque era bastante extenso todos los objetivos que están detallados en el dictamen sería llevar adelante políticas públicas de fomento de la danza en todas sus expresiones el diseño y el fortalecimiento de instancias de estudio evaluación cuantificación y planificación de políticas garantizando ámbitos de consulta y debate con la comunidad de la danza y fomentar la creación de una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza el aspecto federal fue muy enfatizado también de todos los expositores porque precisamente quienes se dedican a la danza en general tienen que venir a las ciudades a las grandes ciudades a la capital para poder profesionalizarse y en las provincias no hay mucho financiamiento no hay muchos espacios para poder desarrollar esa carrera entonces también el Instituto Nacional de la Danza la idea es que promueva también y reconozca los distintos tipos de danza que hay en las provincias un problema que claramente no es solamente de la cultura y de la danza y la búsqueda de la federalización es totalmente necesaria para que no pasen estas cosas que vos decís para estudiar algo para promover determinada actividad para poder dedicarte a determinada cosa tengas que venir a Lamba ¿no? Claro exactamente y además bueno es un sector que mientras estuvo la pandemia sufrió muchas dificultades porque no son reconocidos no es reconocido como un trabajo entonces también esa es parte de la pelea que está dando la comunidad de la danza para que sea reconocido como un trabajo y como una profesión donde bueno muchos de ellos se dedican a enseñar a tener estudios o sea a tratar de desarrollar distintos proyectos también el Instituto Nacional de la Danza el INDA lo que tiene como objetivo es el apoyo financiero por ejemplo a la creación producción y circulación de la danza sostenimiento y equipamiento de espacios existentes o los que se vayan a crear la investigación teórica escenotécnica y artística de la danza y la formación y el perfeccionamiento esto lo federal también que recién vos reforzabas Coty también tiene que ver con el acceso a la población a la cultura porque también muchas veces muchos espectáculos en la ciudad y también que se promueva la danza en todo el país es una manera de que distintos sectores que incluso quizás no pueden acceder a una entrada que a veces son caras y además puede acceder a estos espectáculos como parte del acceso a la cultura también una noticia en el último momento si me permite la interrupción en estos últimos días lo voy a decir de memoria en estos últimos días porque leí bien la información en estos últimos días vos que venís en tren a Buenos Aires te hicieron bajar de las formaciones por amenazas de bomba sí dos días seguidos un día fue primero después después todas las líneas bomba 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 detectives de la superintendencia de investigaciones federales acaban de detener a tres jóvenes por las amenazas de bomba a los ferrocarriles a la casa rosada y al congreso revisaron sus dispositivos tecnológicos encontraron todos afiliaciones a la libertad avanza están todos afiliados al partido libertario ¿me comprendiste? es una noticia que da la policía federal no se me ocurrió ni superintendencia de investigaciones de la policía federal discúlpeme no está muy bien está muy bien no es broma lo que viene no es broma lo que viene no es broma lo que viene hay un tipo que perteneció a una fuerza si sos muy joven y a lo mejor no sabés en la década del 70 era toda la policía federal y algunas unidades armadas circulaba un modelo de auto Ford que se llamaba Ford Falcon que tenía la policía y las fuerzas federales en esos autos se secuestraban se utilizaba para circular secuestrar baúl maniatar iba cada uno al tremendo destino que cada uno le tocó está haciendo están subiendo las redes el modelo del auto y amenazando pero no quería lo otro puede ser si no pero están las redes pero lo que si te quiero decir que no está está en la red porque es una información oficial tres detenidos por las amenazas de bomba los ferrocarriles la casa rosada y el congreso tres jóvenes que revisaron sus dispositivos encontraron que responden al partido libertario no es joda no es joda vamos con la ley nacional de danza que le costó tanto a la ley nacional de danza sí bueno sí es parte digo están las cosas que vos mencionás y también todo lo que tiene que ver justamente es parte del debate la promoción a la cultura y el financiamiento a esos espacios que bueno el otro candidato que está en el ballotage de la libertad avanza rechaza en general y dice que es todo un gasto que hay que eliminar así que se pone en debate esta cuestión vamos a la siguiente placa para continuar con el dictamen de mayoría el instituto nacional de la danza estará conducido por un consejo de dirección que va a tener tres aspectos una dirección ejecutiva designada por el poder ejecutivo y con avales de organizaciones de la comunidad de la danza de todo el territorio nacional una dirección administrativa también designada por el poder ejecutivo la dirección artística se va a acceder a ese cargo mediante concurso público y también siete representantes del quehacer de la danza uno por cada región cultural del país porque dentro del proyecto se establecen las distintas regiones que comparten quizás ciertas cuestiones en común no solo geográficas sino también de la cultura entonces cada uno va a tener un representante también en el consejo de dirección del instituto de la danza y un representante también del ministerio de cultura de la nación que es el ámbito dentro del cual va a funcionar este instituto vamos a la siguiente placa para continuar bueno el financiamiento este es el punto de debate que hubo de por qué Juntos por el Cambio si bien acompaña la iniciativa presentó un dictamen de minoría ¿qué dice el dictamen? perdón que te interrumpa pero digo esta discusión se va a terminar de dirimir entiendo en el giro que tiene a la comisión de presupuesto imagino que más allá de que haya un dictamen de mayoría y uno de minoría quizás se viertan algunas opiniones y no sé si existe la posibilidad de que sea alguna modificación si se llega a algún acuerdo y ayer fueron consultados acá en el canal en Diputados TV entrevistaron a por ejemplo la diputada Uceda que es autora de uno de los proyectos y que trabajó también con el Frente Izquierda para llegar a este dictamen unificado y ella planteó que van a insistir con que se mantenga este aspecto del financiamiento porque lo que planteó Lombardi en el día de ayer no se conoce el texto todavía no se hizo público pero lo que expresó por lo menos es que ellos quieren que el financiamiento de este instituto se haga con una reasignación de partidas que ya tiene el Ministerio de Cultura es decir el presupuesto que se le otorga por ley o sea por lo que se vota en el Congreso en el presupuesto por ejemplo 2023 bueno dentro de todo ese monto bueno que se discuta cuál se asigna o sea cómo se achica de otros lugares y se le pueda asignar de ahí recursos al Instituto Nacional de la Danza para que no tenga que ser un gasto o se incrementen gastos por otros lados eso es lo que plantea Lombardi de Juntos por el Cambio en su dictamen de Mayoría según lo que informó en la Comisión el día de ayer ahora qué dice el dictamen de Mayoría cómo tendría que ser el financiamiento de este instituto uno sería con sumas que se le asignen directamente por el presupuesto nacional pero después por ejemplo se financiaría con las recaudaciones que obtengan de actividades de la danza también con venta de bienes locaciones de obra o de servicios también por donaciones contribuciones y subsidios y tiene un punto que es no crea impuestos nuevos sino que sobre impuestos existentes por otras leyes como la ley nacional del teatro y la de servicios de comunicación audiovisual la conocía como ley de medios impuestos que ya están creados por esa ley dice bueno un porcentaje de esto que ya está creado iría al instituto nacional de la danza entonces no implicaría crear impuestos nuevos sino reasignar con leyes que ya existen todo termina estando vinculado inexorablemente a las discusiones que se dan en torno a la campaña o sea el tema de los impuestos creo que durante todo el año discutimos se discutió a nosotros escuchamos como se discutía en el congreso sobre cada uno de los proyectos de ley que ameritaban una discusión presupuestaria de financiamiento sobre si se crea un impuesto nuevo o no de donde sale obviamente la plata que siempre se discute por supuesto pero bueno digo en tiempos de campaña electoral donde la no creación de impuestos o la eliminación de impuestos es una de las banderas más importantes de una de las fórmulas bueno todas las discusiones tienen tienen que ver con todo ¿no? Hay a propósito de lo que contó Jessica la diputada María Uceda sobre este en particular dijo es altamente positivo el resultado porque se logró el dictamen de la comisión sobre un proyecto unificado en el que trabajamos de una manera muy árdua pero también muy respetuosa y democrática con Romina del Pla la diputada Romina del Pla y su equipo en donde pudimos concluir una síntesis que no es ni más ni menos que la voluntad de los movimientos y las organizaciones del movimiento federal de la danza creo que eso es el valor extra que tiene este proyecto primero que es la respuesta a 15 años de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la danza y después que demuestra que se puede trabajar de manera respetuosa democrática y en consensos cuando lo que está por resolverse es un interés superior como el derecho de todas las personas que componen este colectivo primero porque es importante que el Estado esté en todas las actividades que representan un desarrollo y un sentimiento tan fuerte como es la danza como expresión artística pero también como trabajo yo soy de las que creen que el Estado tiene que estar presente cuando el Estado no está presente quien regula es el mercado y ahí las inequidades no se pueden resolver entonces que el Estado se vuelva garante de la promoción de la danza de su estímulo de poder lograr que a cada rincón de cada pueblo de este hermoso pero extenso país haya la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras de la danza se vean representados dentro de un instituto para nosotros es fundamental porque lo decía en la comisión los que venimos de las provincias sabemos que nuestras tradiciones se representan fundamentalmente en la danza que son parte esencial del desarrollo cultural de nuestras provincias de nuestros pueblos de nuestros municipios y era de las artes que no tenían la representación dentro del Estado Nacional si lo tiene el teatro si lo tiene la música la danza no podía quedar afuera de no solo la participación del Estado sino del reconocimiento del Estado de esta disciplina como trabajo pero además de la obligación que tiene el Estado de desarrollar todo lo que tenga que ver con los derechos culturales porque no son ni más ni menos que derechos humanos y como parte de la comunidad internacional debemos cumplir con la normativa que nos exige el desarrollo también de estos derechos bueno muy interesante antes de ir a Romina del Pla es muy interesante la sugerencia el recordatorio que hacía que recién compartíamos con Constanza que nos compartíamos que me decía Horacio hoy es el día de la tradición hoy hoy y le pregunto bueno ella hizo escuela de danzas y otra participación folclórica y me recuerda que un día como hoy nacía el autor vos lo conocés como el autor del Martín Fierro don José Hernández en realidad era un periodista además tenía una pluma increíble Martín Fierro es un libro nacional y a partir de nacimiento este hombre se creó en homenaje la palabra es esa en homenaje a él es el día de la tradición a propósito de la creación del Instituto Nacional de Danza Romina del Pla dijo mira hoy la Comisión de Cultura como ustedes venían diciendo le dio dictamen a este proyecto que veníamos trabajando como de algún modo expresión de lo que estaba reclamando la comunidad de la danza había dos proyectos uno nuestro que juntó la firma de 20 diputados y diputadas uno de Marisa Uceda y Lía Caliba que también tuvieron una cantidad importante de votos bueno finalmente después de audiencia después de informativa y demás trabajamos en un dictamen común así que eso fue muy importante porque el dictamen tiene una característica que es que no solo crea el Instituto Nacional de la Danza sino que coloca que ese instituto tiene que tener un objetivo central en el impulso de la danza independiente pone la danza en general y en particular especialmente la danza independiente que nos parece clave porque justamente la danza es una expresión artística que está presente en todo el país en cada rincón el problema es que la mayor parte de la gente la hace con su propio esfuerzo incluso en actividades que dan rentabilidad pero dan rentabilidad para otros los festivales esto lo otro en general poco y nada es lo que cobran aquellos que que desarrollan su arte se los piden por amor al arte claro se los piden por amor al arte pero los que cobran las entradas se embolsan a lo loco entonces justamente que hay un reconocimiento de que danza es trabajo y que bueno haya un trabajo a partir del instituto en este fomento de la actividad en esta protección en este impulso y la posibilidad de que quienes están formándose para ser bailarinas para ser bailarines para ser coreógrafos para ser iluminadores etcétera bueno puedan realmente hacer eso vos fijate quiero agradecer a mucha gente mucha gente que nos ven mucha gente más recuerdan a don José Hernández y me están escribiendo Horacio no te olvides en estos días tan importantes voy a sentarla María Dalia Rebasti bueno y otros tantos los hermanos sean unidos que decía José Hernández a través de la voz del Martín Fierro los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean ya sabemos los devoras los de afuera palabras sabias comunes pero sabias sabias aparte vos fijate toda la historia del Martín Fierro es un gaucho que andaba por una pampa grande y los dueños de la tierra lo van a milicar es decir lo reclutan lo van a buscar lo van a buscar para luchar contra el originario el indio y nada entonces todas las no le dice Martín Fierro todas las desventuras de ese hombre ese hombre tenía mujer tenía hijos y nada lo reclutan con todo lo que significa reclutar en el siglo allá lejos y hace tiempo primero la vida del milicaje en esos fortines en medio del río Colorado para abajo y aparece el amor aparece el universo que lo rodeaba y las metáforas perdón Horacio te interrumpo un segundo porque en esto que decíamos antes de estas revisiones que se están haciendo históricas tanto a nivel mundial como en nuestro país y negación claro no bueno a ver es un tema absolutamente actual el tema de no sé digo pueblo mapuche por ejemplo o sea no estamos hablando del 1834 que fue cuando nació justamente José Hernández entonces todas estas discusiones evidentemente siguen siendo vigentes aunque sean palabras de hace muchísimos años por supuesto por supuesto en el debate de vicepresidentes de hecho la candidata del espacio Javier Milei que es actual diputada nacional Villarruel habló despectivamente de los autopercibidos mapuches o utilizó alguna frase de ese tipo por las tierras en la Patagonia yo vi una cronista hoy en un canal de cable haciendo entrevistas a aquellos y aquellas o a aquellos que no te guste que se yo que estaban esperando desde muy temprano porque la puerta en River para ver a esta muchacha Swift abre muy tarde entonces van preguntan que haces en la carpa contame y le pregunta a una muchacha muy adolescente claro vos venís porque en Bolivia no canta la Swift y la niña chiquita adolescente le dice no yo vivo acá ah entonces venís con tu mamá la señora hay mucho sol en la avenida esa es Libertador o Alcorta no esa es Libertador Libertador no Alcorta donde está River Alcorta Sol ayer descompanante la señora tenía un sombrero cualquiera de tela no necesariamente caracterizado del altiplano ah usted la mamá si soy la mamá ah me encanta que vengan racista hace mucho tiempo que nos veía una cosa tan desembozada racista ah me encanta vino de porque en Bolivia usted vino acá porque en Bolivia no canta no yo no yo vivo acá iba entonces despacito despacito la historia va penetrando le quisieron creer que los originarios eran los usurpadores de la tierra bueno hace poco vimos un video también que se viralizó ¿se acuerdan? en el subte claro bueno a ver bueno acá en la esquina del palacio del congreso hombres y mujeres de Jujuy están reclamando que no se roben el litio punto antes que se instalen en la esquina el litio no un par de ellos un matrimonio era un matrimonio resultó él abogado y ella también ¿qué te pasa? andate andate ¿qué me estás diciendo? solo no solo le recitó la constitución y algunos algunas leyes con toda la propiedad de aquel que sabe sino puso en evidencia esta discriminación brutal brutal comillas del que no se parece a vos estamos jodidos no y aparte es un conflicto bueno yo conozco algunos casos de la Patagonia que había investigado en su momento que son grandes emprendimientos inmobiliarios que se asientan en un lugar y van avanzando y por ejemplo en un caso habían avanzado sobre un cementerio una comunidad mapuche y se lo alambraron todo los dejaron sin agua les cercaron el paso o sea que hay hay un conflicto yo también con todos los emprendimientos que están volcados al turismo son grandes grupos inmobiliarios asentados lewis no solo se quedó con un lago atención no se quedó solamente con un lago hace muchos años yo vivía en Canadá qué sé yo 90 ¿qué pasó? no, no no sabía que habías vivido en Canadá bueno un día como hoy estaba en Berlín en la caída del muro ¿está bien? tampoco sabías eso tampoco nos enteramos hace un ratito o te cuento lo del Canadá y estaba en Ottawa que es la capital política de Canadá y si le había llegado por una semana qué sé yo hice periodismo ¿no? hacía periodismo estuve en diferentes agencias de noticias yo en esa época trabajaba mucho en agencias de noticias y todavía todo esto la multimedia no se pensaba y con todo eso y otros compañeros armamos nada más ni nada menos que América Cablevisión es decir convertimos una agencia de noticias en una radio 24 de noticias un canal 24 de noticias no estuvo mal pero volvemos ahí y veo la tele una manifestación una manifestación de originarios que en el en ese espacio se llamaban los se llaman los Mowaks los Mowaks quien me me servía de intérprete y algo más pues me ayudó a conocer otra gente en Canadá le digo ¿qué les pasa? ¿por qué están frente al parlamento? y porque vienen a protestar porque en su cementerio habían armado una cancha de de golf y como hay que preservar las almas siempre es lo mismo que mañana ir todo lo que sobresale en Chacarita hasta no irme a un cementerio privado y levantamos la reta building tenés la reta building y decís pero ahí está mi viejo ¿qué estás haciendo? bueno la concepción porque la madre tierra además la semilla para todas las religiones las monoteístas o las la que te guste o la que sientas la tierra vuelve a cobijar el alma de quien se va no solamente la usa menta entonces hombre blanco no el dreaming a trick cry ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasó? cinco tipos en un predio grande y nosotros yo tengo a mi abuelo y a mi bisabuelo ahí te digo bueno esto también pasó hay una película argentina que se llama Las naves de los locos no la conozco que la hizo ¿cómo se llama? quien fue pareja también es actriz una gran actriz que hace de abogada La nave de los locos no sé si de miñona pero La nave de los locos que también reclaman un cementerio indio cementerio originario bueno compañeritas bien venimos ¿no? bien ah claro claro Verónica Caliba sobre esta en particular convencidísima dice mucha alegría mucha emoción como dijo Romina Belplá pero hasta Hernán Lombardi estaba emocionado y estuvimos trabajando codo a codo todos todos y todas la verdad que ha sido un proceso hermoso que que si tuvimos en junio una informativa pero que viene desde la pandemia claro o sea en realidad en mi caso el texto del anteproyecto llegó a mis manos cuando yo era candidata a diputada en la provincia de Salta por una maestra es una de las maestras más importantes de danza clásica que cuando yo era candidata me fue a plantear si podía trabajar de llegar al congreso esta iniciativa y me contó toda esa lucha de muchos años de reingresar lo de que ellas lo presentaban por mesa de entrada y bueno yo por supuesto asumí el compromiso con ella y con muchas otras tengo una hermana que también hace danzas entonces conozco la desprotección total que tienen en todos los ámbitos no solo en lo laboral sino en la formación desde que son estudiantes estudiantes las academias todo eso que decía muy bien Marisa Ulleda que tiene que ver con nuestra identidad nuestra tradición en las provincias están absolutamente desprotegidas y no se promueve no hay promoción Salta avanzó quiero decir que Salta avanzó tiene varios ballet estables que dependen de la provincia pero que bueno que para poder llegar además hay que hacer una inversión desde las provincias los municipios y la nación no lo estaba haciendo aquí el Teatro Colón lo tenemos como el sueño de todas las niñas niñas niños que se inician en la danza y nosotros tenemos que tener ese nivel aspirar a que todas y todos puedan acceder a la cultura a la formación y que el trabajo sea reconocido de tantas y tantos y después fortalecer el sistema educativo con las carreras vinculadas a las artes a estas disciplinas que hay universidades que tienen carreras terciarios institutos colegios secundarios que tienen este componente y que con la ley y con el Instituto Nacional vamos a poder fortalecer y promocionar aún más bueno Caliba ¿a quién pertenece Caliba? de la provincia de Salta es ¿no? Caliba de Salta es de su provincia claro usted le dijo que usted tiene su familia ahí ¿no le dijo que su mamá la quiere a la Caliba? creo que no renueva mandato creo que es una de las que le prometió una gran cena cuando van a ir a la casa sí ¿qué se come en Salta aparte de cabrito? humita empanadas sí humita humita en chala humita en chala el que es con carne está mal está mal digo hay que hacer el paquetito claro ¿y adentro qué hay? choclo choclo pisado ¿qué más? ¿queso? yo estoy preguntando ¿queso? qué rico ese queso ¿quesito, no? sí papallo más incaico imposible eso es qué rico inca total qué maravilla qué maravilla ¿cómo dijo? ¿qué es mote? ahí me maté mote papadula ¿cómo se llama ahora que yo estoy comprando que me gusta mucho el boniato? me vuelve loco el boniato espera un momento yo no voy a entrar en ningún conflicto no me quemé tengo cuatro pibes no me quemé no me quemé tengo cuatro pibes soy un señor grande está bien Canadá Berlín pero está bien me puso muy de moda el boniato yo creo que ¿viste? boñato dos me gusta mucho más que la batata ¿usted come dulce de batata o dulce de membrillo? los dos prefiero el de batata pero ¿saben qué? descubrí que el de membrillo con roquefort que es una combinación ah mira es picantito los dos picantitos sí debe ser rico es impresionante no me gusta el roquefort me gusta solamente con membrillo son picantitos los dos son ricos me gusta dos sabores que van perfectos juntos sí voy a intentarlo pruébenlo pruébenlo voy a intentarlo muy rico ¿por qué no le llaman queso azul? ¿dónde salió eso? porque está podri ahí están pidiendo los muchachos y los muchachos males no se vayan de vacaciones que necesitamos el voto voto para peluca no se vayan ahí estaba viendo a cabecita ¿te acordás que hablamos Horacio del tema del feriado? hace un montón que lo hemos hecho a ver qué iba a pasar que sí bueno ayer me recuerda esto de ser de hace mucho tiempo recién se estaba creando la escuela fue la década del 90 y algo tía ¿ustedes estudiaron por TEA? ¿pasaron por TEA? ¿no? yo no no sé por ETER ah bueno hoy hablé con Eduardo ajá con Aliberty hoy a la mañana temprano porque anoche volvieron a pasar una charla que tuvimos en Cuerpo y Alma recordándonos hace 40 años 40 y pico de años éramos compañeros en Radio Continental y después en La Vida qué sé yo muy y el reportaje se lo recomiendo pueden entrar en Radio Nacional Podcast el mano a mano con Eduardo sobre todo Eduardo en esto de pensarnos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo llegamos hasta acá? ¿cómo llegamos hasta acá? uno que peleó contra el homilisco peleamos contra el menemato ¿qué pasó? ¿qué pasó? y el gato con botas y ¿qué era? y están preocupados los de Boca también ahí tengo mucho mensaje de ahí hoy a la mañana hablaba con Charquis Vialo ¿lo conocen a Charquis Vialo? no Charquis Vialo durante bueno periodista deportivo de toda la vida entre otras cosas fue jefe de prensa de AFA durante toda la época de todo pasa no todo pasa y hoy decía ¿por qué Macri no lo quiere a Riquelme? ¿por qué hay un encoro? más allá que Riquelme se quiere quedar hoy a elecciones y quiere ponerlo es lo mismo que en Milay ¿viste? lo pone ahí barra para después hacer su negocio porque en algún momento esto fue decisivo en dos minutos te lo cuento tal vez menos Riquelme gran astro cuando Macri era presidente de Boca gran astro gran astro y tienen que renegociar el contrato y entonces lo mandan a Riquelme a qué sé yo no a Recursos Humanos pero Pepe Contrato él quería que se siente Mauricio con él es la famosa imagen de esta cuando hace el topo allí y Mauricio tuvo que sentarse si el tipo no viene yo no firmo ambos se necesitaban pero el tipo vino al pie por eso lo tiene acá bueno igual que Bianchi cuando fue director ténico un día se levantó andaba con todo pasa que cuando éramos chicos y había íbamos a jugar a la pelota y que traía la pelota era nunca hacíamos el tercer tiempo pero como traía la pelota había que arrancarlo estamos en un lío ¿te gusta? está lindo el mantelazo está lindo el mantel está lindo el mantelazo que alina que alina la corbata con el mantelito pero a la noche le voy a poner un saquito azul para oye igual hay noti de 18 18.45 en la tele pública porque después hay fútbol hoy a las 7 gracias también te estás preparando Horacio para la previa del debate el domingo lo vamos a hacer con la felicita Buenavita y con la Verónica de la Beita sí ya hoy en el canal necesitan las credenciales pidieron las credenciales sí para claro la credencial hoy las entregan hoy entregan las credenciales hoy era antes de la tarde sí tengo mucho interés mucho pero mucho interés va a estar difícil para peluquín es algo parecido al no tener papelito vamos y venimos dale vamos y venimos ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el congreso ¿cómo les va? bienvenidos tres mujeres presidiendo la asamblea yo creo que es un hecho histórico en la Argentina un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer y yo siempre digo si hay una actividad por año machista es justamente la política militar caminar recorrer ir casa por casa ir casa por casa yo creo realmente que la remontada de la paso a la general se explica por varias cosas pero una muy importante hubo mucha caminata calle conversar ir venir contar es eso la recomendación es militar caminar recorrer ir casa por casa DTV segunda edición de lunes a viernes para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles por ejemplo llegar a lugares que antes eran inalcanzables porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo el mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas el futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor como le va esto es el análisis por aquí por DTV recuperar para juntos por el cambio para juntos por Entre Ríos en el caso nuestro que así se llamaba nuestra coalición porque tenía otros otros partidos la ciudad de Concordia por ejemplo que nunca tuvo otro gobierno que no sea justicialista tiene un significado y un sabor muy especial nos instó a seguir con la humildad militante y a practicar a las 24 horas del día porque esto continúa y hoy más que nunca necesitamos eso para poder ganar este balotage DTV el análisis de lunes a viernes ellos son tu voz en DTV el resumen DTV el periodismo en el congreso hiciste la colimba entre 1975 y 1983 tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad para más información entra a argentina.gov.ar barra fui colimba ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el congreso ¿cómo andan? buenas tardes buenas noches ya cerrando el día tengo información extraoficial de que habría una que habría que dos después habrían hecho un descargo por escrito dos descargos por escrito no sé de todos modos por más que hagan descargo por escrito en la próxima reunión si quieren pueden estar presentes estuve 22 meses presenté 40 proyectos de ley acompañé más de 120 estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente que es lo que nos queda de este paso tan corto por el congreso de un equipo de trabajo increíble de compañeras y compañeros del bloque en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común DTV tercera edición de lunes a viernes bueno tenemos una rockstar si parece después cuando diputados de paz en nosotros somos 24 horas pero en algún momento de descanso es imperdible el diálogo de Jaime Bailey y Luis Novaresio sobre el candidato Milley lo que le transmite en esto de la atracción es importante Madrecita 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 de Dios cada uno puede hacer lo que sabe que yo creo no en la libertad que el tipo yo creo en la libertad absolutamente absolutamente no en esa libertad porque esa libertad te va a hacer cenar tu libertad esa la tengo clarísima clarísima pero bueno vamos a ocuparnos de cosas más importantes pero tiene que ver todo es concatenante cuando empezaste a usar lentes ahora te veo a los 25 o 26 lejos o cerca para ver de lejos sabes que justo estuve hablando estos días de ese tema que cada vez veo más gente joven que usa anteojos y para mí tiene que ver con el tema pantalla sin duda porque no es que nací con miopía fue algo que 25 años sin duda sin duda sin duda sin duda y también que suerte que ese prejuicio hoy vamos a tener algo vinculado con el bullying no Mabel vamos a tener algo vinculado con el bullying cuando en otras generaciones 30, 40 décadas ah mirá vino el 4-8 Harry Potter bueno hablamos el otro día con Alak y hoy vamos a volver a hablar con Alak Harry Potter que pibe aunque no tenía miopía quería ser Harry Potter ¿no es cierto? en esto de universalizar y no caracterizar es una joda bueno hace unos años empezaron a usar los anteojos hipster sin aumento empezá de nuevo ¿cómo? ¿cómo se llama? de moda claro anteojos de moda hipster una moda hipster si hay tantas cosas que no sé menos sé lo que es hipster con H hipster ah con la P hipster ¿qué significaría? hipster un snob vamos a resumirlo así bueno fue directo te lo resumo pero que con marcos de colores no suelen ser negros y cuadrados negros y cuadrados claro ah como es como un estilo un estilo hipster como una moda claro pero que también claro tiene que ver con con la ropa bueno yo te digo una cosa ayer hice un tiktok por primera vez ¿qué le pasa? ¿qué le pasó? me están riendo se está riendo mi tiktok discúlpeme de los 15.000 embajadas pero bueno señor de 71 la primera vez que he salido con lentes oscuros mis cosas ¿qué le pasa? ¿se tentó? trajo hoy trajo el papagayo no no bueno ¿usó alguna vez papagayo? ah ¿no sabe lo que es el papagayo? el diente por la cara que tiene no sabe ni qué es después le voy a explicar lo que es el papagayo ¿no es cierto? no 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 llego no vas a ver puede estimado ¿cómo se? no 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 meado no meado lo voy a hacer con la cámara al tres porque ¿puede usted? ¿puede? ¿cómo va a quedar mejor? yo ayer venía para acá no pero va a quedar mejor si lo hago la tres mejor plano corto la tres está bien gracias ¿extraña el lagarto? ¿extraña el lagarto? sí extraña el lagarto saben que yo hice un trabajo con el lagarto ¿no? bueno un día de estos pero un cachito ¿qué le pasa? espere espere dime cinco segundos acá están buenos mirá espera a ver ahí mirá que lindo mirá salteño mirá ¿cómo se hace para debatir sin escuchar? debatir sin escuchar ¿cómo se hace debatir sin escuchar? ¿eso haces Horacio en TikTok? entre otras cosas ah mirá tiene razón le voy a dice que tenés que poner los subtítulos Horacio fui a mi galería ¿quiere con subtítulos? usted es un joven meado yo le voy a explicar algo me cuesta mucho ¿cómo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? no, no le comprendo dígamelo dígamelo conmigo soy amigo mire ¿me muestra por favor los subtítulos? con subtítulos ahí están los subtítulos y los 15.000 perdoname no, no estoy meado te juro que no sino papagayo sino papagayo ¿sabe lo que es el papagayo? ¿sabe cuál es el animal del papagayo? ¿que tiene un pico? bueno entonces todo eso usted lo puede tener como un no, no es un envase si está envasado no sería ¿un recipiente? un recipiente porque recibe ahí está tiene forma de pico y después de botella como una jarra una jarra con pico si usted está imposibilitado y está en un estado horizontal sobre todo si no se siente bien qué sé yo durante muchos siglos los baños quedaban lejos se usaban tazas de noche en un tazón grande de metal de acero se llamaba pelela para los bebés en losada ahí está en losada entonces se ponían debajo de la cama entonces cada uno con nuestras necesidades primarias entonces en cualquier centro de salud sanitario si usted está imposibilitado porque tiene suero o está está siendo ¿cómo se llama? controlado entonces tiki 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 y trepancito vamos niña vamos sí claro vamos a hablar de los proyectos presentados algo mencionamos hace un ratito vinculados a las sanciones que se proponen que se debaten que se discuten respecto del negacionismo en nuestro país esta semana hubo una reunión de la comisión de derechos humanos donde se llevó adelante justamente esta discusión en este caso y en esta oportunidad únicamente se contó con la presencia del oficialismo y hubo presencia también y participación de distintos referentes de organizaciones de derechos humanos como por ejemplo Tatia Almeida Carlos Pizzoni Mabel Careaga Eduardo Tabani Victoria Montenegro muchos de ellos participaron también a raíz de la presentación de otros dos proyectos nuevos sabemos que es un tema el de la sanción del negacionismo que no es nuevo lo estamos debatiendo y charlando también acá en Diputados TV hace un tiempo largo ya a raíz de que se han presentado gran cantidad de proyectos en esta línea de distintos bloques políticos con distintas representaciones y distintas miradas pero evidentemente con un consenso de una problemática que estamos teniendo después cómo abordar esa problemática eso es justamente lo que se ha puesto en discusión durante este año y que esta semana tuvo nuevamente lugar con esta reunión informativa y que por ahora no se ha llegado a un dictamen insisto esto está en discusión se han sumado dos iniciativas y se volvieron a debatir las propuestas las propuestas hechas esta semana como también algunas con anterioridad en la próxima placa vamos a poder ver algunos de los ítems más importantes algunos de los conceptos que están detrás justamente de estas iniciativas a ver hace un ratito hablábamos de estos dos videos que se viralizaron durante la jornada de ayer y que de alguna manera exponen estas dos caras de la moneda decíamos de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país por un lado Ana que se paró en el subte a contar su historia personal justamente con la dificultad que muchas veces eso requiere de hecho en un momento creo que dice que estaba nerviosa de pararse en frente que era la primera vez que hacía algo así que nunca lo había hecho exactamente y que tenía la necesidad de pararse a contarle sobre todo como también mencionábamos hace un rato a quizás las personas más jóvenes que desconocen quizás esa historia o que desconocen quizás algunos de los detalles de esa de esa historia y de esas historias porque hoy por ejemplo a la mañana quería contarles que charlamos con charlé yo con una una de las personas que integra historias desobedientes entonces ahí uno puede escuchar y ver como distintas personas que tuvieron quizás padres que fueron genocidas o desaparecieron personas y participaron de la dictadura cívico militar han tenido luego posturas distintas y con toda la dificultad que eso también lleva pararse quizás frente a una decisión que no fue propia de la familia de un padre como era en este caso en particular y bueno se emitió un comunicado por eso también vengo a traer esto a colación un comunicado que se emitió ayer desde historias desobedientes donde reclaman justamente que no haya neutralidad de cara al próximo al próximo balotaje mencionamos esto como también el lamentable video del falcón verde que también se viralizó para enmarcar contextualizar un poco parte del debate que se dio esta semana y que continúa después de varias reuniones en la comisión de derechos humanos decíamos que concretamente entonces se sumaron dos proyectos con el consenso de los organismos de derechos humanos a los que ya se habían presentado con el mismo objetivo de distintas herramientas después o distintas decisiones a tomar para ver cómo se sanciona de hecho ahora vamos a ver un poco de lo que es lo que está en discusión y algunas de las diferencias pero a priori los dos proyectos que se presentaron lo que buscan es frenar detener la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura cívico-militar y otros crímenes de lesa ¿por qué? porque bueno recién hace un rato creo que Horacio también mencionaba el holocausto podemos hablar de muchos ejemplos de hecho en otros los que son reconocidos por el Estado algunos proyectos lo incorporan porque había un debate bueno vos como cuando se habla de negacionismo qué periodo tomás o sea ese negacionismo sobre qué hechos entonces bueno algunos toman la definición de los que son reconocidos como tales por distintas convenciones de derechos humanos que ha firmado o ha votado este congreso en nuestro país exactamente ¿Quieres que les cuente algo? Sí ¿Algo muy pesado? Sí Nos están viendo muchos muchas ¿De qué acabo de hablar de Riquel? de la pelea que tuvo ¿Por qué se había peleado con Macri? Hay un sitio que se llama Boca Junior La 12 Twitter Riquelme y dicen así Horacio escuchá el miércoles viajamos a Brasil con la ilusión que teníamos mi hermano salió de su casa y una camioneta blanca lo siguió a mitad de camino se le atravesó y lo hizo parar en el 2002 lo secuestraron imaginaste el susto que tenía a la jueza le tengo que decir que mi familia no molesta a nadie no puede mandar a la policía a seguir a mi hermano con un auto de civil pararlo en la calle quitarle su teléfono nuestro abogado le preguntó si necesitaba el teléfono o algo y se lo damos ella dijo que no mi hermano pensó que lo secuestraban de nuevo la señora jueza que tiene un problema con mi familia le pido que se dé cuenta que no molestamos a nadie todo eso lo acompaña Riquelme y una foto no es claro de esto tengo un montón de cosas digo Shakespeare una vez dijo en Hamlet algo huele mal en Dinamarca ¿qué le echó Shakespeare? en el secundario ¿qué le echó Romeo y Julieta? por ejemplo ¿otra obra? ¿vio el rey liar? no había en mi colegio muchas interpretaciones teatrales de las obras de Shakespeare ah que bueno eso ¿Otelo? sí Antígona Macbeth 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 no Antígona no es de Shakespeare no 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 se me vino porque hicimos en una serie de representaciones pero que bueno en los colegios que bueno y después lo leían lo interpretaban lo discutían muy bueno me encantó me encantó una forma más recreativa sí exacto es cierto a un enorme paréntesis es cierto que hoy una compañera va a formar parte de un gran elenco y de un estreno teatral ella de nombre S no voy a dar o Z no voy a dar su nombre por la cuestión de preservar su identidad hoy es el estreno hoy es el estreno yo no tengo la oportunidad porque hago otras cosas bueno y como le fue el estreno el gran debut como le fue bien le fue bien me imagino claro claro sea que esté feliz es un montón es un montón es un montón no todo es el estadio de River que vos tengas enfrente a alguien la empatía es enorme nos ponemos muy contentos primero porque puede cumplir sus sueños y cada uno de nosotros hacemos cosas para comer y qué sé yo dormir y estar vestido cada uno se viene vestido pero nos alegramos mucho por ella te lo digo en serio pues nada además es una además es una muy buena buena gente una buena piba ¿eh? tuyo bien volviendo entonces a los proyectos que se debatieron se discutieron esta semana en la Comisión de Derechos Humanos hacía también esta aclaración importante de otros crímenes de lesa humanidad y esto se haría a partir de la modificación del código penal para que se incorpore en ese cuerpo normativo al negacionismo como un delito entonces partiendo de esa base hay dos ejes centrales que están vinculados con los proyectos que se presentaron esta semana en la próxima placa vamos a poder ver uno de ellos en primer lugar una diferencia importante sobre todo con los proyectos que se presentaron con anterioridad en la Cámara de Diputados tiene que ver con esto que decíamos ¿no? de bueno ¿cuál le va a ser esa sanción que se va a tener hacia la persona que niegue los crímenes de lesa humanidad y qué personas ¿no? también en este caso el castigo ¿no? sería afuncionar los públicos o candidatos o ocupar esos cargos directivos de empresas públicas y también integrantes de las fuerzas armadas con sanciones que son administrativas y no de prisión es decir acá hay una diferencia fundamental hubo una discusión vinculada justamente al tema del punitivismo esto que decimos bueno ¿hacia quién se aplicaría este tipo de sanción si sería cualquier persona que por ejemplo esgrimiera algún tipo de comentario en un medio de comunicación si necesariamente tiene que ser un funcionario público bueno todo eso es lo que está justamente en discusión y por eso si bien desde ya que ambos proyectos son muy extensos de la misma manera que todo el resto de los que ya se han presentado en este sentido hay una diferencia fundamental y tiene que ver con esto que no se castigaría con cárcel con prisión sino que serían sanciones administrativas perdón que te interrumpa porque los otros proyectos que han presentado la mayoría de los diputados del frente de todos lo que proponen más bien es tomando el artículo del código penal que habla de apología del delito a incorporar el negacionismo y que aplicaría en la mayoría de los casos a cualquier persona claro que lo diga en el caso del de hijos por lo menos creo que los dos son los que dicen bueno no esto sería para los que son funcionarios públicos los que tienen una responsabilidad en el estado y que sea con la inhabilitación o sea si se comete ese delito en el caso de otros proyectos plantean prisión excarcelable pero prisión de uno a tres años bueno varían la cantidad de años si se une el proyecto pero la diferencia fundamental está en ese sentido y justamente muchos de los proyectos presentados por el oficialismo dicen lo que está diciendo Jessy hay otro punto más que lo vamos a poder ver en la próxima placa que tiene que ver con la capacitación si se busca incrementar en general digamos tiene como las dos aristas por un lado esto se sanciona se discutirá de qué manera y hacia quiénes y al mismo tiempo buscar la promoción a través de la educación de conocimiento básicamente es decir capacitación obligatoria para los integrantes de los tres poderes del estado en materia de derechos humanos y de memoria en este caso hay uno de los proyectos que refiere por ejemplo a la modificación del nombre del INADI para que se llame INADIN y que sea quien se ocupe justamente de brindar estas capacitaciones fundamentalmente a funcionarios públicos de los tres poderes del estado para que se pueda no solamente decir se castiga a quien cometa alguna mención se sancione a quien niegue los crímenes de lesa humanidad sino que también bueno vamos a brindar conocimientos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de negacionismo y por qué hablamos de negacionismo entonces es fundamental también la pata del conocimiento y la parte educativa de capacitación para poder fomentar la distribución de información al respecto si seguimos repasando las placas vamos a poder ver al principio destacábamos que hubo mucha presencia de distintos representantes de organismos de derechos humanos y tomamos un textual de Tati Almeida que decía estos negacionistas y reivindicadores del horror existieron siempre parte de lo que estábamos discutiendo también hace un rato pero ahora están envalentonados dijo Tati se han sacado la careta y es deplorable lo que estos siniestros personajes están diciendo si llegan a regir los destinos del país bueno si se quiere esto podría ejemplificarse con esta cuestión que cuando ella dice están envalentonados quizás hay menos apujos a la hora de hablar publicar videos por ejemplo y hacer una clara apología y reivindicación de la dictadura cívico-militar sin que exista más que condena social y de una parte justamente de la sociedad bueno repasábamos antes que la discusión está dada sobre todo en esta cuestión de que si el negacionismo se debe tipificar o no en el código penal qué tipos de penas son las que deben aplicarse y si tienen que ser exclusivamente o no para funcionarios públicos o candidatos o por supuesto que toda la discusión que se dio esta semana estuvo total y absolutamente vinculada a la proliferación de determinados discursos que estuvimos escuchando en las últimas semanas y en los últimos meses y de cara a un balotage o sea definitivamente estuvo atravesada la agenda en ese sentido y se hicieron manifestaciones públicas respecto de los candidatos en la propia comisión bueno la discusión también tiene que ver con las capacitaciones cuál sería el organismo responsable quiénes deberían integrarlo etcétera etcétera tenemos algunas declaraciones para escuchar para poder repasar y ver qué fue lo que sucedió durante esta semana escuchamos al diputado Alderete si yo creo que en esto va a avanzar va a avanzar porque inclusive el tema de que es política de estado lo que ha hecho lo que hubo acá el nunca más hubo juicio en la dictadura la justicia es política de estado todos los partidos políticos democráticos en nuestro país estuvieron de acuerdo es decir no se puede negar esa historia tan sangrienta que hemos tenido los argentinos y argentinas en otros países cuando uno hay un negocianismo negocianismo que por ejemplo en Alemania va a la justicia y puede ir preso inclusive por lo tanto acá no se puede alegremente de negar de negar y inclusive cuando se trata de números aquellos que dan algunos números mucho menores de 30 mil como se dice bueno habría que preguntarle a sus amigos dónde están esos números dónde están esas personas porque todavía se sigue investigando y se sigue recuperando nietos por ejemplo 130 y pico de nietos que se van recuperando las abuelas de Plaza de Mayo y es claro y es ITIS el diputado Eduardo Valdés le preguntamos sobre este tema de dinofijos se expresan sobre qué es lo que nos convendría hacer frente a esta situación del negacionismo algunos han planteado y honorablemente que no están de acuerdo con incorporar en el código penal una tipificación sobre el tema del negacionismo otros están de acuerdo y vamos escuchando la última expuso Tati Almeida expuso Carlos Pizzoni por hijos que inclusive ellos promovieron un proyecto que encabezó Carolina Gailear yo la acompañé que si proponen pero bueno creo Pablo Yonto que estuvo la semana anterior no la ve bien que sea por vía del código penal pero bueno algo va a salir y a mi me parece que no la tenemos que suspender tenemos que seguir y y ver como encontramos este algo que todos estemos de acuerdo porque nadie cerró el grifo nadie dijo no puede ser esto no puede ser lo otro unos dijeron no vemos no sé nos cuesta verlo y son gente muy comprometida claro 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 ahí está don Eduardo Valdés ayer grabé ayer grabé ¿cómo se llama este hombre del diputado de Río Negro médico presidente de la comisión Dijacomo Dijacomo ¿te va a gustar mucho la entrevista por Dijacomo naturalmente porque en algún momento le pedí él es psiquiatra le pedí que ponga en el diván imaginario a la república y también a Peluca no, no, no no tiene desperdicio el diagnóstico que hizo sobre el desequilibrio porque ese hombre sabe es médico desde muy pibe nació cerca de una Avellaneda nació nació en Avellaneda es muy bueno el mal muy mal mira que hemos entrevistado a todos a todos en formas innumerables pero él se no renueva pero es muy amigo del gobernador Bertil Neckes de Bertil Neckes que es senadora actualmente y ahora bueno así que a lo mejor se queda por acá dándole una mano para ayudar a hombres y mujeres de la provincia o proyectos que necesita la provincia va a tener más senadores todo el de Río Negro no de Misiones pero sí Río Negro tiene igual creo que también la diputada como se llama quien yo le digo siempre que lindo color de pelo que tiene como se llama de Río Negro Landrycini no con la Andrés usted los tuvo escuchó los diálogos de Río Negro también escuchó los diálogos que yo toco con la Andrés no sabía que le había hecho ese elogio pero por supuesto muy coqueta y además le pregunto cuando ella va a su casa fue una vez se acuerda Mabel que le hicimos un ida y vuelta con Zoom en la casa yo le preguntaba como se ponía cómoda pero en casa nos sacamos los zapatos de ocasión usted se saca los zapatos antes de entrar de su casa no pero me gustaría hacerlo hágalo o tiene que ir otro lugar donde vivía un rato es en Japón un rato claro y ahí dejabas afuera los zapatos si claro era obligación es como si claro y entonces estás en la puerta tenés unas chancletitas ponele ponele un zapato de casa una cosita una cosa cómoda para que hay algo hay algo que es bárbaro como se llaman estas yo tengo de esas cracker 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 las crocs esos cracker las crocs sabe que la crocs es un es de la familia del del papagayo porque no no es para las enfermeras primero empezaron a usar las enfermeras porque es absolutamente ortopédico horas y horas de pie horas y horas de pie y entonces más allá de la moldura que tenga nuestra planta del pie tiene un montón de puntitos donde están nuestras finales terminales ¿no? nuestras terminales nerviosas eso quiero decir y entonces descansás más bueno nada para la casa es bárbaro aparte la lavaste la colgaste nunca tuve crocs pero me han dicho que son muy cómodas no no ¿qué color te gustaría? no no gracias ¿qué color te gustaría? creo que tenés una candidata ¿qué usa? yo escucho todo ¿qué quiere? yo pensé que Mabel quería unas crocs pero no no dijo que no anticrocs ¿qué quiere? ¿qué quiere? ah ojota yo también ojota 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 no qué molesto ojota no bueno pero yo le voy a sugerir algo no no aprendí ¿sabes qué? en Japón a correr con ojota lo que usan en Japón en Japón en Corea pero en Japón lo que va entre los dedos es tela en vez de que sea esa goma asesina decilo como es esa goma asesina espantosa una tela ¿viste? que sea de tela está bárbaro están las ojotas que son cines de los dedos y el que tiene como una franja te respalda es más fácil hay ahora también algo muy parecido a las crocs de ese mismo material pero que es para mí un poquito más estético porque es como si fuera una sandalia yo tengo esas son las personas explicando una cosa usted sabe que yo soy de la época que se enfrió la tierra usted más bien es muy joven pero hubo una generación ¿quién se aproxima? Luisito ¿cuántos años tenés Luis? un montón ahí te están levantando la mano está bien puede ser hubo el primer zapato de plástico que hubo en la Argentina para niños que se llamó Skippy Skippy nada en realidad yo nací antes del plástico este es el tema es cierto antes del plástico entonces todo eran eran materias originales la madera el papel qué sé yo la tela la lana qué sé yo después apareció el petróleo hicieron el petróleo estuvo hace millones pero de qué manera de sanatear qué hora es estamos una y media cómo llegamos a las crocs no sé no sé Horacio no tengo que a qué hora tiene que hablar nuestro amigo Alak querida Mabel ahora va a estar bueno porque vamos a hablar con el doctor Alak un hombre que cuida todo el personal hombres y mujeres que trabajan en este palacio maravilloso hoy era la actividad y ese concientizar concientizar ah qué bueno ahí está Gonzalo ve qué bueno una buena oportunidad vos lo pedís vos lo tenés bien Horacio justamente aquí estamos junto al doctor Marcelo Alak justamente el titular de la dirección médica de la Cámara de Diputados de la Nación acompañado por Karina Fargas ella es psiquiatra infanto juvenil y vamos a estar hablando sobre este evento que se va a realizar aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para reconocer a la obra de teatro querido Evan para concientizar sobre las problemáticas de la salud mental pero queríamos entrar un poquito en profundidad y que mejor que usted nos pueda explicar doctor cómo le va sí qué tal cómo están muchas gracias por acompañarnos una vez más les hago extensivo nuestro profundo reconocimiento al trabajo de ustedes que siempre están relevando el trabajo que desarrollamos cómo estás Horacio equipo gracias querido muy bien muy atento porque consideramos ya nos abriste el juego para poder comprenderlo en su magnitud que queríamos escucharte a vos y a la doctora que te acompaña por favor Sí, mira casualmente casualmente y no tan casualmente hoy es el Día Internacional de la Salud Infanto Juvenil y hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con cómo nosotros nos permeamos un poquitito justamente para darle entrada a toda esta situación nosotros en el equipo de salud mental que tenemos en la cámara donde tenemos el honor de contar con la doctora Fargas con Karina ella además de ser psiquiatra reintegra la dirección médica trabajamos en un equipo interdisciplinario donde abordamos cada una de estas problemáticas permanentemente diría por supuesto en la cámara tiene menos que ver con la salud infanto juvenil y más que ver con el móvil y con la salud mental de los trabajadores de la casa nos pareció una instancia realmente muy interesante poder transmitir esto al resto de la cámara y decirle estamos atentos también a todas estas situaciones porque muchas veces cuando se produce algún grado de ansiedad mayúscula en el entorno familiar en el entorno social eso también afecta a la salud mental de los trabajadores de la casa y queremos decirle este es un espacio donde podemos reflexionar y ayudarlos a ver cómo mitigar el impacto de los trastornos de la salud mental nosotros ya hemos hecho tres eventos importantes con la dirección de cultura el primero tuvo que ver con músicos que iban y tocaban en una dirección el año pasado estuvimos con la gente de la colifata y este año como bien anticipaba Gonza tenemos la gente de querido Evan que es una obra de teatro realmente con muchísima llegada pero yo diría que para identificar el correcto estado del impacto que genera los trastornos de la salud mental que mejor que Cari que nos cuente un poquitito a nosotros cómo lo ves vos Cari Carina buenas tardes cómo te va qué tal cómo les va bueno la idea con esta obra es un poco reflexionar acerca de cómo los trastornos mentales en este caso de los adolescentes están a la orden del día y la importancia de escuchar de estar atentos de prestar atención a las señales así como toda la comunidad no sólo los compañeros las maestras los padres los directores de las escuelas de los clubes vamos a hablar un poco de bullying vamos a hablar de todas las problemáticas que se dan en el día a día y la importancia de empezar a darle un poco de lugar y nada parte de la prevención de lo que solemos hacer en la cámara y esto como decía el doctor se extrapola a otro tipo de poblaciones de grupos grupos laborales donde también pasan las mismas cosas los mismos trastornos y bueno un poco charlar cómo hacer para empezar a visibilizar esto y a veces hasta se le da un nombre distinto porque de repente en la cámara por ahí o en la cámara en los ambientes laborales hablamos de mobbing en el caso hoy vamos a estar por ahí un poco más enfocados en bullying pero con la idea de discutir justamente cómo esos trastornos de ansiedad de la población de la sociedad pueden transmitirse en una persona en el entorno sobre todo también vamos a tratar de que a través de esta obra se disparen todas esas inquietudes como para que se generen inquietudes y darles cuáles son las pistas los signos de alerta por eso es importante que ustedes puedan acompañarnos aquí Jessica Calcaño y una pregunta por favor ¿qué tal doctor? ¿doctora? sí, cómo no hola ¿qué tal? ¿cómo están? desde la experiencia que ustedes tienen bueno hace un rato hablábamos también de bueno el uso de las redes sociales ¿no? en la circulación de información y cómo impacta también eso en los adolescentes ¿qué experiencia tienen en cómo impactan y también si hay recomendaciones que se puedan hacer sobre el uso de las redes sociales para las adolescentes las adolescencias sobre todo ¿no? con este tema ya te paso Cari que es nuestra experta en el tema pero digo casi que nos estás spoileando una iniciativa que arranca el año que viene sobre salud digital originalmente cuando planteamos esta situación el equipo empezó a orientarse bueno cómo transmitir ideas o conceptos de salud a través de los medios de difusión de las redes y bueno obviamente reenfocamos el criterio y dijimos no, no justamente cómo impacta las redes sociales en el desarrollo de una buena salud mental y física porque hay gente que se queda sin dormir y se pasa horas y días pero Cari por favor bueno este tipo de hostigamiento que hoy en día se da en las redes sociales es casi o más frecuente que el día a día en la escuela que el personal la idea es conversar de esto como una temática de todos los días porque las redes sociales están todos los días de hecho yo tengo pacientes que sufren este tipo de bullying cibernético es hablar con los padres con el entorno es importante que los padres estén alertas a cambios de conducta de comportamiento mi hijo ya no es el que era cambió está todo el día encerrado hay un montón de signos y de alarma a tener en cuenta cuando un niño o adolescente está siendo hostigado por redes sociales entonces me parece que los padres principalmente son los que tienen que estar más alerta a estos cambios de comportamiento favorecer la comunicación con los hijos en el día a día una vez cada tres meses sino en el día a día compartir cosas el adulto también compartir para que se sienta cómodo el hijo para compartir un poco el trabajo es así con los adultos bien excelente bueno a ver lamentablemente los vamos a tener que dejar porque tengo a los actores allí aguardándonos con la idea de justamente a través de esta permeación que yo les decía tratar de dejarnos esos conceptos que generen debate hemos invitado un auditorio realmente bastante diverso donde hay también gente adolescentes que los vamos a invitar también a quien quiera contar su experiencia y tratar de generar un intercambio este es un evento de reflexión no es un evento donde nadie pretenda pararse enfrente a decir acá hay que hacer esto o hay que hacer aquello no, no, no justamente queremos tratar de plantear bien la problemática e intercambiar cuáles son las mejores estrategias del lado de los adultos en lo laboral por un lado pero desde los adolescentes también y por eso van a ver que en el auditorio hay mucha población adolescente lo mejor para vos para la doctora también y por la iniciativa para poder compartir con todos gracias muchas gracias muchas gracias un placer un placer estar con ustedes al igual Horacio Horacio me permitís me permitís una pregunta de detalle para el doctor y para la doctora también va a haber un número musical va a haber un sí antes de la pregunta está ahí la amiga Cenco está Julia por ahí esa amiga muy amiga todavía no la vi llegar porque están estaban preparándose los actores así que es muy probable que todavía no haya subido listo bueno saludos a cada uno porque están están en un espacio especial donde se están preparando son muy pero muy buenos yo conozco de qué se trata bueno gracias tenías una pregunta Gonzalo disculpame justamente quería preguntarle cómo claro cómo va a ser el número artístico porque también se va a hacer esta organización desde la dirección médica pero también desde la dirección general de cultura y museos va a haber un número musical se va a interpretar alguna parte de la obra cómo va a ser mira en general quienes conocen cómo trabajamos nosotros tratamos de ser lo más desacartonados posible y tratar de que las cosas fluyan lo más naturalmente posible si uno se pone a discutir sobre el tema uno no dice bueno ahora voy a mirar una obra de teatro ahora voy a debatir y ahora saco reflexiones y me voy a mi casa entonces la idea es que va a ir como entremezclándose son tres ejes temáticos eso sí por supuesto lo hemos consensuado tres ejes temáticos atractivos y sobre esos mismos ejes temáticos van a aparecer temas de la obra que van a estar cantando los protagonistas y desde ese lado es donde vamos a poder ir reflexionando en un ida y vuelta permanente pero va a ser como muy entreverada la cuestión gracias doctor para vos y para Karina por favor gracias a ustedes un placer bueno hoy estamos ida y vuelta cuando lo dispongas listo volvemos a Jessica Calcaño que nos vas a contar querida vamos a hablar del programa conectar igualdad Horacio porque es una iniciativa justo esta semana que tuvimos la novedad de que se obtuvo dictamen la ley de financiamiento educativo que hace una mención especial al programa conectar igualdad pero a su vez hay un proyecto que ya tiene media sanción del senado y que tiene giro a la cámara de diputados para ser tratado en el caso del senado el programa conectar igualdad se votó a fines del septiembre con 58 votos afirmativos y uno negativo el proyecto originalmente fue del senador Daniel Pablo Benzuzán del frente de todos lo presentó en junio del año pasado y en esta cámara en diputados tiene giro las comisiones de legislación y educación y cultura es decir que habrá que ver si comienza también ya que se extendieron las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre si tiene posibilidad de debatirse y llegar a recinto para convertirse en ley porque ya tiene el paso hecho por el senado vamos a ver un poco de qué se trata porque es un programa que conocemos en realidad es convertir en ley un programa existente en qué consiste este programa es proporcionar los recursos tecnológicos a las escuelas públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y va a ser financiado con las partidas que se asignen al Ministerio de Educación en la ley de presupuesto general que se vota en el Congreso todos los años recordamos la entrega básicamente de las computadoras a cada uno de los chicos y a los docentes también eso es básicamente y que siempre hay un debate ahí con lo que hizo el gobierno de Macri el gobierno de Macri desmanteló este programa y lo que hizo fue darle computadoras a las instituciones en vez de directamente a los jóvenes y a los estudiantes así que siempre en este punto suele haber bastante polémica entre el oficialismo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por cuál es la modalidad de proporcionar para proporcionar esas herramientas y el acceso a tener computadoras que bueno si uno ve la pandemia por ejemplo fueron muy importantes para el acceso a la educación de todos igual Jessi perdóname me quedé pensando que dijiste que en el Senado había tenido 58 votos positivos es decir que ahí quizás no se vislumbra tanto esa diferencia si yo creo no recuerdo bien ahora exactamente pero bueno hubo varios ausentes y quizás bueno siempre vemos también igualmente que hay dentro de Juntos por el Cambio hay diferencias sobre todo con los temas educativos no siempre se manejan en bloque digamos entonces bueno por un lado los radicales evolución radical siempre son más propensos quizás a acompañar este tipo de iniciativas que lo que es en el caso del PRO vamos a la siguiente placa la asignación de recursos tecnológicos se realizará mediante la entrega de un dispositivo electrónico personal a estudiantes y a docentes de las escuelas públicas de gestión estatal de educación secundaria y educación especial esto yo me acuerdo cuando se implementó la primera vez fue una revolución en las escuelas digamos que los chicos puedan aparecer y las llevan a sus casas donde no solo hacen digamos tareas que tienen que ver con la formación sino que también cuestiones recreativas o de aprender distintas cosas con la computadora y los programas que tienen dentro del programa Conectar Igualdad y los criterios de la entrega de dispositivos serán definidos por la autoridad de aplicación que defina el poder ejecutivo los objetivos son garantizar el acceso y el dominio de las tecnologías de la información en condiciones de igualdad e inclusión porque por eso focaliza en las de gestión pública y estatal porque bueno en el caso de las privadas en general bueno hay más acceso hay más recursos claramente hay más recursos porque son familias que quizás tienen más poder adquisitivo los chicos pueden tener más acceso en el caso de las públicas hay muchos sectores que si no existiese este programa no tendrían directamente acceso a una computadora por ejemplo para aprender a hacer una monografía un trabajo lo que sea que ya antes era todo en papel ahora ya no existe más entrevisté y va a salir el lunes a las 11 de la noche en ese programa de radio nacional que tengo a Daniel Filmus y precisamente más allá del proyecto que tiene 30 años con ciencia y tecnología recordó cuando un día cualquiera Paenza Paenza además de periodista deportivo originalmente profesor de matemática ahora vive en Estados Unidos y muy amigo de Filmus juntos se contactaron con Negro Ponte hombre que tenía contacto con las pequeñas tablets y que se yo y juntos trabajaron dieron los primeros pasos de conectar igualdad que después se interrumpió como bien ustedes lo acaban de contar entre el 15 y el 19 porque en vez de dárselo a los chicos y chicas daban instituciones y era por supuesto discriminatorios selectivos y después la pandemia después la pandemia claro después la pandemia nosotros hacíamos un programa por radio nacional con Luisa Balmagen en aquel momento hacíamos encuentro nacional parafraseando un programa que habíamos hecho hace 30 años en América pero volviendo a la pandemia y nos habían corrido de horario porque la radio gran parte de la mañana se ocupaba y lo hizo también con el canal 7 de la televisión pública daban clases virtuales a chicos y chicas de todo el país no todos tenían este cachivache porque los padres trabajaban no hablamos de tableta que es una excelencia acá doma 2 4 critó Valcolón bueno pero esto pasó hace un ratito hace dos minutos pasó pero volviendo al problema de conectar igualdad le contaba todo el desafío que tenían por delante sí en la pandemia se notó muy fue muy notorio la necesidad de que todos los chicos tengan su propia computadora en sus casas digamos que es la diferencia que hubo entre lo que es este programa y lo que hizo la gestión del gobierno de Cambiemos bueno también objetivos es promover el acceso a la conectividad este es un punto importante porque bueno también es tener acceso a internet no solo la computadora porque hoy todo básicamente está con la conectividad a internet necesaria para el trabajo pedagógico y administrativo en todos los niveles y modales del sistema educativo nacional y capacitar a docentes en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones nombrábamos recién bueno darle estatus de ley a un programa que ya existe esto justamente para evitar lo que sucedió en el 2015 entre el 2015 y el 2019 para que sea ley y que no dependa de la decisión de un gobierno de que se saque o que se mantenga entonces justamente esta media sanción que logró el Senado es para avanzar en ese sentido algunos antecedentes que están en los fundamentos del proyecto o fueron parte del debate es que el programa Conectar Igualdad se creó por decreto en 2010 y en 2011 se dispuso que las computadoras sean cedidas en forma definitiva a los chicos en el 2018 el gobierno de Cambiemos los reemplazó por el plan Aprender Conectados también por decreto que brindó el equipamiento tecnológico a los establecimientos y no a los estudiantes y en el 2022 el gobierno del Frente de Todos relanzó el programa por decreto es decir que el periodo de pandemia fue crítico porque seguía rigiendo el decreto anterior del gobierno de Cambiemos y recién en el 2022 se restableció este programa con este proyecto se pretende resguardar el programa frente a eventuales cambios en las prioridades de gobierno y desde la aplicación en el año 2010 se entregaron más de 5 millones de computadoras a estudiantes y docentes además de la construcción de 1.428 aulas digitales en todo el país así que esto es un poco mostrar también la efectividad que tuvo el proyecto para intentar convertirlo en ley bueno muy bueno antes de ir cerrando vamos a compartir un momento de ecoagenda vamos a escuchar a Moyano sobre esencialmente información parlamentaria mira bueno nosotros por estas fechas estamos celebrando y conmemorando los 110 años los jóvenes primeros 110 años de existencia de la dirección la verdad que para nosotros como trabajadores legislativos y también pertenecientes a esta dirección estamos muy orgullosos realmente del trabajo que realizamos y bueno sobre todo porque eso implica una responsabilidad la dirección carga con una historia en sus espaldas que realmente la hace única es una de las más prestigiosas y también con mayor trayectoria como decíamos dentro del Congreso Nacional en general con lo cual para nosotros como te digo es una responsabilidad enorme a la hora de poder brindar asesoramiento técnico que básicamente es de lo que se encarga nuestra dirección brinda asesoramiento técnico legislativo y también asesoramiento parlamentario y con esto no solo lo limito a lo que es el cuerpo de legisladores a su cuerpo de asesores sino que también trabajamos con diferentes actores sociales que pueden ser otros organismos del Estado otros funcionarios con otros rangos nacionales provinciales municipales y la sociedad en general universidades hay mucho trabajo de investigación bueno trabajamos en conjunto con otras áreas seguramente la invitada que tenés más adelante también podrá dar cuenta de ella pensamos en sus orígenes imaginemos un congreso del año 1913 en donde ya por aquel momento un grupo de diputados y de legisladores imaginaban con perspectiva futura la cantidad de trabajo que iba a empezar a gestionar el Congreso de la Nación que necesitaba una oficina especializada para la búsqueda de antecedentes para recopilar y sistematizar información para elaborar proyectos de ley bueno eso con el paso del tiempo ha crecido muchísimo a la par que todo el Congreso de la Nación a tal punto que en el año 1940 la Cámara de Diputados decide incorporarla por reglamento a la misión y a las funciones de nuestra dirección con lo cual ya le da otra jerarquía al igual que luego pasa a llamarse dirección yo te diría que dentro de los últimos 30 años como para situarnos ya hay todo un trabajo hecho respecto de incorporación de nuevas tecnologías y por ejemplo desarrollo de bases de datos propias para manejar fuentes propias de información para que toda la documentación que se ha transcurrido a lo largo de los años en el Congreso en ambas cámaras como bien marcaba Victoria esté al alcance también del usuario y eso de hecho mucha de tu audiencia seguramente la digitalización y también la utilización de los recursos hace que un poco haya más conexión exacto y te decía que mucha de tu audiencia seguramente ha buscado en la base de proyectos que figura en la página de diputados que es una base de proyectos que desarrollamos en la dirección de información parlamentaria en donde costan todos los proyectos desde la vuelta a la democracia hasta el día de hoy de cualquier temática y donde uno lo puede consultar rápidamente y por estos días también estamos relanzando la base de datos de normativa de legislación nacional con lo cual también es un gran avance para esto para la consulta para la transparencia y para el acceso a la información pública claro, claro, claro bueno primero me voy a sacar la corbata pero cosas que se yo a veces que uno piensa no, lo estábamos cargando un poco este es el el viernes casual es necesario si, porque si está sacando la corbata en vivo la verdad que sí es el viernes casual pregunto bien, faltan 30 segundos ya sabemos que es viernes yo en 30 segundos puedo bien, ve que son me podría haber quedado así me he quedado más canchero bueno, yo sí que lindo fin de semana para vos igualmente oración querida Constanza buen fin de semana igualmente BTV todo el día pero a las 23 quédate en entrevistas el mano a mano con Diyacomo te va a ayudar incluso a reflexionar soy un gil mirá que bien que queda esto Mabel buen fin de semana y soy mi mejor sentimiento no te vayas está Santiputado TV ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va?